Acompañantes de viaje, hoy nos quedamos en Uruguay y nos vamos a visitar dos bodegas en el departamento de Maldonado, Viña Edén y la bodega oceánica José Ignacio. Muy cerca del pueblo Edén, en el departamento de Maldonado, en la ruta panorámica número 12 y en el kilómetro 26, encontramos esta bodega que es una muy buena opción para visitarla tanto si eres amante de los vinos como si te gusta disfrutar del paisaje serrano de esta zona. Ofrece visitas guiadas y también un restaurante. Los viñedos encuentran en el mineral de sus suelos y la influencia oceánica las condiciones ideales para la producción. Tanto esta visita como la que haremos después son ideales si te encuentras en la costa disfrutando de unos días y quieres cambiar la playa por este paisaje hermoso de nuestro campo al menos por un día. El acceso lo hacemos por el camino entre viñedos hasta arribar al restaurante. Como decíamos, ofrece visitas guiadas. Las mismas las puedes reservar en la web de la bodega. Tienen una duración de 30 minutos. El costo de la misma es de 15 dólares sin degustación y 9 dólares más con degustación en la cava. Pero tienes varias opciones más que encontrarás como decíamos en su web. La tranquilidad de la zona y las vistas desde esta terraza hace que sea un disfrute de la visita. Comenzamos el recorrido en el nivel superior donde se realiza el procesamiento de la uva. Y culminamos en la cava enclavada en la piedra del cerro en donde se realiza el proceso de maduración de los vinos. Música Música Durante el recorrido nos cuentan todo el proceso, desde la producción de la uva hasta que una botella de vino o champagne llega a nuestras manos. Música Al finalizar el recorrido ingresamos al restaurante. El mismo tiene unas vistas preciosas hacia las sierras. Música Es un muy lindo paseo más si eres amante de los vinos. Luego de esta visita nos vamos a la otra que haremos en el día de hoy. Música Hacemos unos kilómetros más y en la ruta número 9, kilómetro 157, encontramos a la finca José Ignacio Bodega Oceánica. Música El camino de entrada lo hacemos entre los olivos, una belleza. Música En la finca Oceánica José Ignacio haremos nuestra entrada por el camino entre olivares y piezas de arte. Encontraremos acá producción de vinos y aceites. Música Como verán, el recorrido que haremos tanto a la entrada como luego que arribemos es un paseo por un lugar soñado, literalmente un parque. Música Como vimos, el arte y la arquitectura están muy presentes en esta finca, haciendo que el paseo sea un disfrute para todos los sentidos. Música La finca ofrece diferentes tipos de tours, desde la visita a la bodega y degustación, el tour por la almazara con la degustación de aceites, a tour de ambas y más opciones que encontrarán en su página web. La duración de los recorridos es de aproximadamente una hora y media y los precios van a partir de 25 dólares, pero por actualización de datos y reservas visiten la web. Música Al igual que en el anterior recorrido, obtendremos en este la información del proceso, desde la producción de la uva hasta que el vino llega a nuestra mesa. Ambos paseos que hicimos hoy son muy lindos de hacer, Uruguay no es solo playas y este tipo de recorridos nos lo muestran. Música A la salida, en la tienda, tienen las diferentes variedades de vinos y aceites. Música Acompañantes de viaje, si no han visto nuestros otros videos sobre Uruguay, se los dejamos en la descripción, Punta del Este, Piriápolis, Villa Serrana, Colonia y varios rincones más para conocer este país si aún no lo has hecho o para seguir disfrutándolo a través de las imágenes. Música Acompañantes de viaje, hasta el próximo video desde alguna parte del mundo. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. Música 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 Música